¿Se puede morir comiendo un choripán? Y la respuesta es, sí. Es justo lo que le pasó a este hombre, que murió atragantado comiendo un choripán. El trágico hecho ocurrió durante una cena familiar en la ciudad entrerriana de Concordia. Federico Rubén Sosa, de 35 años, murió asfixiado en la madrugada del domingo cuando se atragantó comiendo un choripán. La víctima estaba cenando con su familia en Concordia, entre ríos, cuando se atragantó con el alimento. Inmediatamente, se broncoaspiró y falleció en segundos. Con gran rapidez fue trasladado en un vehículo particular hacia el hospital Felipe Heras, pero ingresó al nosocomio a las 2.30 ya sin signos vitales. Su deceso fue comunicado al fiscal José Arias, quien ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial. ¿Pero a todo esto qué opinas tú? ¿Hasta dónde pueden llegar las tragedias? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Saludos y buena suerte.